Hoy han salido a las calles de toda Europa, también a las de Valladolid. Alumnos de cinco colegios han ocupado plazas y carriles bici para reivindicar calles abiertas para la infancia. Quieren más espacios seguros y con menos ruido. Poder ir de forma autónoma al colegio y respirar aire más limpio. Y así lo han reclamado hoy los más pequeños en la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y a las calles también vuelve el TAC del 25 al 29 de mayo. No había parado en estos dos años, pero este ya sí vuelve en su formato prepandemia. Aquellos que por circunstancias de la forma de los espacios o de las características del espectáculo, concretamente en nueve casos nada más, habrá que sacarse una entrada. Una entrada que será a coste cero, que podrá ser a través de la página del TAC, tagbank.org, o a través de la taquilla que se instalará también a partir del día 19 de mayo en la Casa Revilla. Y que podamos disfrutar de un TAC como nos merecemos, un TAC que ahora mismo es probablemente el festival de artes de calle más importante. Hasta 19 espacios para autocaravanas va a tener la provincia de Valladolid esta temporada. Un servicio que tiene muy poco coste para los pueblos, pero que revierte de forma muy positiva en el turismo y en la economía de las localidades. Hoy veremos qué se necesita para contar con un área específica. Y en los deportes, Eduardo Blanco nos espera un fin de semana apasionante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Habrá que ajustarse el que sufra del corazón un poquito ahí el marcapasos, porque sobre todo dos partidos son auténticas finales para algunos de los nuestros. Por ejemplo, el que se va a disputar en Ipurua, el Eibar, líder de la categoría, quiere ganar al Real Valladolid para práctica y virtualmente ascender a primera división. Claro, el Real Valladolid quiere todo lo contrario para seguir teniendo opciones. Y si final es lo de Ipurua, final va a ser también lo de Huerta del Rey. El domingo por la mañana, el Atlético Valladolid, después de ganar a Antequera el pasado miércoles, recibe al balón Manonava. Una victoria significará prácticamente quedarse en la Liga a su balón una temporada más. Fin de semana con mucho deporte, con muchas actividades en la calle y las buenas noticias, Beatriz Casado, llegan desde el cielo. Sí, efectivamente, Reyes, va a ser un fin de semana ideal para aquellos a los que les guste el calor, el sol, las altísimas temperaturas que van a superar los próximos días. Ahí estamos viendo esos 23 grados de mañana, pero que van a seguir subiendo y van a llegar, si se cumple la previsión, hasta los 30 grados la próxima semana. Enseguida se lo contamos con más detalle. Hay más de 500 calles sin coches alrededor de los colegios en Londres, 170 en París y 120 en Barcelona. En toda Europa hoy se promueven acciones para reivindicar medidas efectivas que reduzcan la contaminación en las aulas, también para incrementar la seguridad de los niños en sus trayectos diarios. En Valladolid, cinco colegios han participado en esta demanda de un aire más limpio. Hoy han dejado las aulas y han salido a la calle. Pedalean por la ciudad reclamando calles abiertas para la infancia. A mí me parece muy buena porque motiva a los niños a hacer deporte y a moverse más. Creo que a casi todo el mundo le gusta la bici, es algo divertido y pues en el camino vamos hablando y nos lo pasamos bien. Los niños y las niñas pasan muchas horas en los colegios y hay muchos colegios que están sometidos a un ruido y una contaminación del aire perjudicial para la salud. Incluso en ciudades medianas como puede ser Valladolid, que no tenemos un problema tan grave de tráfico como Madrid o de contaminación, pero aún así casi el 80% de los colegios en Valladolid respiran un aire por encima de los límites que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Este 6 de mayo en toda Europa se realizan iniciativas en espacios seguros, sin ruidos y sin humo como este. En Valladolid, 5 colegios se han sumado a esta preocupación por la salud pública. Somos un colegio que promovemos muchísimas actividades al aire libre durante todo el curso. Empezamos en septiembre con una bicicletada al Pinar y un montón de actividades allí. Y bueno, pues ahora estamos en mayo y volvemos a hacer otra bicicletada. Y recuerdan que las mejores infancias se pasan aquí. Mis mejores recuerdos son jugar en la calle y ahora estamos intentando volver a recuperar las zonas de parques infantiles. Fijaros qué parque más precioso y no hay niños. Hay que traer a los niños a los parques y que disfruten. Pretenden también llamar la atención de los responsables municipales a los que exigen cambios en el diseño urbano para conseguir que los centros escolares sean declarados zonas de especial protección y de bajas emisiones. Los centros educativos también son lugar de aprendizaje práctico para los alumnos. Ofertan servicios reales a clientes que sirven de conejillo de indias a precios asequibles o incluso a coste cero. Los alumnos aprenden en situaciones más similares a la realidad. Beni lleva seis años prestándose como modelo. Ellos tienen que practicar. No es lo mismo practicar en una muñeca que en personas que tú le dices, le das tus quejas o le dices lo que tú quieres. Es gente que está aprendiendo y que al fin y al cabo lo hacen bien. Supervisados por su profesora, los estudiantes se enfrentan al trabajo real. Después de dos años sin clientes, este taller tiene el aforo completo todos los días. A la muñeca tú la puedes manejar mucho, tú la puedes girar todo lo que tú quieras. Pero con la persona tienes que tener más cuidado. Es mucho mejor tener clientes, es más cercano. Los futuros dentistas de grado y máster también prefieren los pacientes reales. El hecho de venir y servir, vamos a decir conejillo de India, pero haciendo un trabajo bien hecho como lo hacen ellos. En clase estamos con los muñecos que al final no te hablan, no se quejan. En el último año han tratado a más de 1.500 pacientes, uno de cada cuatro, en riesgo de exclusión social. De esta forma, sí pueden cuidar su boca. Prefieran a través de convenios que tiene la universidad con algunas instituciones poder acceder a tratamientos a coste muy barato, incluso en algunos casos a coste cero. Esta fórmula beneficia a usuarios y futuros profesionales. Esta mañana se han presentado los premios a las iniciativas empresariales que promueve la asociación que lleva el mismo nombre. Estos premios reconocen las iniciativas de creación empresarial en distintas modalidades. La gala de entrega tendrá lugar el próximo 30 de julio. En el campo, las cifras nos hablan de cómo se transforma este sector, sobre cómo disminuyen las explotaciones, por ejemplo, pero aumentan las hectáreas de cereal sembrado. Son solo algunos de los resultados que arroja el Censo Agrario. Las explotaciones de cereales han caído un 14%, mientras que las hectáreas cultivadas han aumentado un 8%. Hay que tener en cuenta que nuestras explotaciones son de secano, con unos cultivos menos intensivos. También hay menos cultivos de patata y baja la superficie cultivada. Todo lo contrario sucede con el viñedo, que crece tanto en explotaciones como en hectáreas dedicadas al vino. Si analizamos la ganadería, encontramos que el sector más perjudicado es el ovino, que pierde granjas y cabezas de ganado. Situación diferente pasa con las vacas y los cerdos. En ambos casos, bajan las explotaciones y suben los animales. Tenemos menos explotaciones y mayor censo de ganado. Es decir, las explotaciones también se redimensionan. Menos ganaderías, pero más pobladas. Más cifras que ejemplifican la profesionalización del campo. Se ha reducido el trabajo físico de los titulares un 7% y ha aumentado un 16% la mano de obra asalariada. Sigue la tendencia de los últimos 10 años también hacia una uberización, que nosotros venimos diciendo, del campo y de la agricultura y de la ganadería. El género femenino gana peso al frente de las explotaciones. Desde 2009, el número de mujeres jefas ha crecido un 22%. Del 25 al 29 de mayo vuelve el TAC a las calles de Valladolid, con estrenos y actuaciones espectaculares. El Festival de Teatro de Calle de Valladolid, tras dos años difíciles por la pandemia, dobla su oferta para invitar al público a retornar a las calles. Estos dos últimos años han sido muy difíciles, también para el Festival de Teatro de Calle en Valladolid. Por eso este año va a ser muy importante. Ahora sí, el TAC retoma todo su potencial y el esplendor al que estamos acostumbrados. Lo hace dejando atrás las ediciones marcadas por la pandemia y se convierte en una ventana al arte que nos llama a retornar a la calle. Prueba de ello es el aumento en las localizaciones por las calles de Valladolid, que ejercerán como escenario de las presentaciones. Las propuestas escénicas que participan en el TAC se representarán en 38 espacios de la ciudad, duplicando los dispuestos en la edición anterior. La XXIII edición del TAC contará con un total de 196 funciones y 49 espectáculos, convirtiéndolo en... Un TAC que ahora mismo es probablemente el Festival de Artes de Calle más importante, uno de los más importantes de España. Un festival que se desarrollará del 25 al 29 de mayo y que volverá a unir a través de las actuaciones Arte, Público y la ciudad de Valladolid. Y a la calle también saldrán los pintores. En una semana, el 13 de mayo, tendrá lugar el Certamen de Pintura Rápida San Pedro Regalado. Es su edición número 38, todo un clásico. Hoy ha quedado cerrado el plazo de inscripción. Viajar en autocaravana cada vez está más de moda y los pueblos de la provincia de Valladolid quieren aprovecharlo. Simancas y Portillo son solo dos de los municipios que se han lanzado a crear áreas para que estos vehículos aparquen. Pronto se sumarán Medina de Río Seco, Villanueva de Duero o Castrodeza. De este modo se busca atraer turismo a la provincia de Valladolid. Viajar en autocaravana es viajar con libertad, pero estas casas de cuatro ruedas, cuando paran, necesitan hacerlo en lugares habilitados. La provincia de Valladolid ya cuenta con 14 áreas como esta y cinco más se abrirán próximamente. Pero, ¿por qué Valladolid como alto en el camino de estos vehículos? Aquí es un área, vamos a nominarla de paso, por la carretera que tenemos o la autovía que tenemos, la A6-62. Además, la construcción de estos espacios es algo sencillo. Una buena panchada de hormigón y luego ya las autorizaciones que sean de los distintos organismos, como es la provincia de Valladolid, la Diputación o la Junta de Castilla y León. Uno de los municipios que ya cuenta con este tipo de áreas es Portillo. Esta en concreto costó 4.000 euros, de los cuales la mitad han sido subvencionados. Hace un mes y medio que está en funcionamiento y desde entonces... Tenemos prácticamente todos los fines de semana, tres, cuatro autocaravanas, incluso a diario. Por lo tanto, yo creo que es un éxito en cuanto a la recuperación de ese turismo rural. Con poca inversión, estas zonas ofrecen una buena solución para estos pueblos. Poner en valor todo nuestro potencial turístico y que haya una zona de estas, ya que a nivel de hospedaje, de casas rurales, de hoteles, pues tenemos nuestras deficiencias. Pues esto es un valor añadido para eso, para el turismo. Una forma de viajar que creció con la pandemia y que cada vez está más ligada a la provincia de Valladolid. Los andarines, seguro muchos de ustedes ya están calentando. Mañana vuelve una nueva edición de la Marcha de Asprona, donde ya saben, este año la estrella eres tú. Así reza el lema con el que animan a participar en esta cita deportiva y solidaria. Ya son más de 2.500 los inscritos. Pueden hacerlo online durante todo el día, aunque si lo deciden a última hora también pueden inscribirse en el mismo punto de partida. Mañana en la Plaza del Milenio a partir de las 9 de la mañana. Y hoy los vecinos y devotos de San Juan han vuelto este 6 de mayo a encontrarse ante la ermita de San Juan de Portam ante Latinam, en La Vega. Aquí en Arroyo se vive con muchísima intensidad la fiesta de San Juan. Y bueno, pues el poder disfrutar con toda la normalidad de nuestra misa, de nuestra procesión, del vino español, de todo aquello que nos rodea en las fiestas, las verbenas, las orquestas que vamos a tener. Es nuestro patrón, es el patrón de nuestro pueblo, junto con San Antonio, que es el día 13 de junio. Estamos encantados de poder colaborar y de amenizar un poco las misas de las dos fiestas. Luego al final de la misa le bailamos unas jotas y ellas que lo vean y sigan la tradición. Este año ha sido un año difícil y unos años difíciles para todos, entonces bueno, sobre todo es un año mucho más emotivo. Pues así es como han celebrado los vecinos de Arroyo de la Encomienda, la fiesta de su patrón, San Juan. Misa en la explanada exterior de la ermita, flores, bailes, todo para honrar al santo, como siempre, como ha sido la costumbre. Así que hoy toca felicitar el platón a todos los vecinos de Arroyo. En unos segundos llega Eduardo Blanco con toda la previa de información deportiva de este fin de semana.